La guerra civil española dejó un legado cultural profundo en todos los municipios costeros de España, en las playas de Loya. Bueno, y después de la comida esta que hemos hecho, que estaba haciendo espaguetis a la carbonara, hemos vuelto otra vez a la piscina a tomarnos algo y a darnos un baño, porque a veces no se puede estar por ningún lado del calor que hace. Necesitamos a 35-37 grados, vamos, es una locura, o sea, ni el sol ni sombra, vamos, ese máquina. Y nada, vamos a hacer un poco de tiempo a que caiga el sol para poder ir al mirador que hay donde el búnker, que hay un búnker ahí al lado de la playa, que es una cala, que es bastante bonita, así que ahí es el próximo destino al que iremos. Un detalle importante es que la piscina de este camping es de agua salada, macho. O sea, nunca había visto una piscina de agua salada, o sea, a ver, había visto piscinas en plan típicas naturales, pero no una piscina de agua salada como es la de este camping, que se me hacía bastante curioso y fue meterme y empezarme a escocer los ojos. Lo he pasado bastante mal durante estos dos días por el tema del agua, de la sal en los ojos. Tengo la costumbre de abrirlos, es que necesito ver y se me olvidan las gafas. Entonces, pues eso, esto es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, a ver, ha habido un cambio de planes. Ni baño, ni hostias. Lo que acabamos de ver... Tengo mala suerte en elegir campings, la verdad es que tengo mala suerte. En todos los campings que he estado, el único que me ha gustado, que me ha merecido la pena, tanto de sombras como de suelo, como de piscina, como de ambiente, como de trato del empleado y de servicios, el de Voltaña, en el camping que estuve anteriormente, que os hice un vlog y tal, que estuve también por el cañón de Añiscló. Sin duda, o sea, de lo mejorcito que he probado. La anécdota que os quería contar de la piscina es que, bueno, había una mujer que no sé de qué nacionalidad sería, con una niña pequeña, que no sé si era la tía, la abuela, la madre, no creo, porque era una niña de... un bebé prácticamente, de 3, 4 años, y la mujer tendría de 50 para arriba, seguramente sería la abuela. Bueno, pues ha cogido a la niña, ha cogido el pañal que tenía, y ha debido de cagarse en la piscina grande. Entonces, pues, bueno, resumiendo, se ha cagado la cría en la piscina grande, ha ido la abuela a coger a la niña, a coger el pañal, y las típicas duchas donde te duchas antes de entrar a la piscina, pues ha abierto el pañal, ha soltado todas las bolitas de mierda de la cría, las ha cogido luego con la mano, ha abierto otra vez el pañal, las ha vuelto a meter al pañal, ha hecho una bola, y se ha ido con la cría. 10 segundos, ha tirado el pañal, y ha vuelto con la cría al hombro como un corderico, le ha metido el culo en la ducha, y ha empezado a reflotárselo con la mano, pero con la mano hasta dentro, pim pam, pim pam, pim pam, a limpiárselo bien. Bueno, acabamos de llegar al pueblo de Algar, donde se encuentra el búnker que os he comentado antes. Después de contaros esta gran anécdota que os he contado sobre la piscina, este es el puente que cruza el río Algar, como veis ahí tiene campos de fútbol, esas montañas al final, increíbles, con esos pueblecitos que los acompañan en la colina. No sabéis cómo pegaba el sol en ese puente, madre mía. Se ha puesto morena y todo. Hamos de llegar ya a la primera calle con salida al mar, después de casi dos kilómetros. Bueno, nos empiquetamos un poco. Y vamos a proceder a pasar las rocas, que son las que llevan al búnker, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues esto es el búnker. Lo que se viene a denominar búnker, no voy a caer. Vamos a verlo por dentro. ¡Uy, buah! Entra el agua hasta aquí dentro. ¡Borre, borre! ¡Oh! Bueno, como ya sabéis, la típica historia de España, de las guerras y todo eso, pues la Guardia Civil tiene en diferentes puntos de la costa búnkers estilo a estos, que eran los típicos de las ametralladoras. La Guerra Civil Española dejó un legado cultural profundo en todos los municipios costeros de España, en las playas de Loya y Camp Negret de Altea. Donde nos encontramos ahora, se encuentran las dos últimas baterías de ametralladoras de Altea que aún se mantienen en pie, construidas durante 1937 por el ejército republicano durante la Guerra Civil Española. Sus dimensiones eran de 5 metros de largo por unos 4 de ancho, aproximadamente medían de alto 1,85 y las paredes de hormigón eran de 70 centímetros de grosor. Se construyeron para defender a toda la costa de la bahía de Altea. Anecdóticamente, jamás fueron usadas y simplemente se abandonaron. Después de estar aquí pasando unos minutos frente al búnker mirando la nada, tenemos que mover ya porque el sol está cayendo y está empezando a subir la marea y pues tenemos un trojo bastante estrecho para pasar. Estirar de los vídeos de Tik Tok, pues igual. Mirad cómo golpean las rocas en ese agujero. Bueno, parece que la marea está baja, vamos a aprovechar. ¡Guau, que sube, que sube! ¡Guau! ¡Para aire lo gordo! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Ah, se viene! ¡Ah, se viene! ¡Ah, se viene! ¡Vamos! ¡Ostras, qué frío! Bueno, misión completada. Un consejo que os doy es que nunca uséis los baños portátiles. Dan mucho asco. ¿Qué tal está el baño? Bueno. Vaya. Bueno, acabamos de llegar prácticamente al coche desde donde estábamos en el búnker, pero porque era una caminata muy larga no he querido grabarla porque me estaba dando una insolación. Y a la Mendas... No te vayas, no, ven aquí, ven. Y a la Menda le estaba dando un sirocazo. Me está abriendo bastante el estómago de tanta calor, aunque no haya hecho vídeos durante... De todos los días, o sea, he pasado mucha calor. Ya os he comentado que en el camping no tengo sombra. Estoy absorbiendo mucha calor y creo que me va a dar una insolación de las gordas antes de que acabe las vacaciones. Pero... ¡Oh! ¡Lo estoy quemado! Así que eso, nada. Vamos a coger el coche y vamos para el próximo destino, ¿qué? Bueno, ahora nos encontramos en la Avenida del Mediterráneo, que es prácticamente pues donde se encuentran básicamente las tiendas de los chiringuitos, donde compras de todo un poco. Souvenirs. Básicas para el sol. Bueno, obviamente nuestro próximo destino es cenar algo, porque son las 9 y tenemos un poco de hambre. Y vamos a ver si hoy por fin encontramos el marisco. Pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Y ahora os digo. Bueno, después de... Nada, 10 minutos buscando una marisquería, acabamos de encontrar una que nos han recomendado que era la mejor de... Bueno, de las mejores de todo venidor, que se llama Artigas 2. Y bueno, pues vamos a ver la carta. Hemos pedido al final un arroz con mogabante, pero... Que es para dos personas, pero creo que me lo voy a comer yo solo. Y una fritura de la bahía que pues trae chopitos, calamares, pescaditos de estos fritos y tal. Así que a ver qué tal está. Ahora cuando lo traiga nos lo enseña. Acabe destacar que el restaurante se está llenando bastante. O sea, está bastante petado. Y todavía le he traído mi paella. Bueno, ahora sí que sí nos ha llegado la paella. La primera vez que se come una paella con mogabante, que no le gustaba, y aquí está. Ahora procederemos a pelar el mogabante, porque es la segunda vez que voy a pelar uno en mi vida. Y no me acuerdo. Pues sí, ya hemos terminado. Esto ya está sudando y no han quedado, vamos, ni los bigotes. Ya hemos salido de la marisquería. Ahora hemos parado a por un heladito para bajar la comida. Pensaba que me iba a costar muy caro, pero no. La verdad es que no me ha costado muy caro. O sea, el entrante, la fritada esta de los pescados y lo de la paella para dos personas, 55 euros en total. Más o menos, o sea, ha estado bastante bien. Así que nada, vamos a ir hacia el coche porque ya es tarde, estoy súper lleno, o sea, no puedo ni andar. Y tengo mucho sueño. Estoy muy cansado de andar hoy, de estar todo el día pegado al sol y pues nada. Y aparte que si paso más de las 12 no voy a dejar entrar en el camping. Así que a dormir. Pues nada, sin receta. Bueno, pues básicamente eso ha sido nuestro día de hoy. Así que... Nos vamos a ir para el camping, así que nada, cuando llegue allí os informo. Acabamos de llegar ya al camping. No sé si se verá mucho porque no es que haya mucha luz, pero bueno. Aquí están discutiendo los vecinos que se van a partir las piernas, dicen. Y bueno, pues nada, nosotros nos echaremos un cola cao y nos iremos a dormir porque mañana madrugamos otra vez a ver otro destino. Así que un like y una suscripción se agradecen un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.